¿Qué tal? Hola, quiero agradecerle a ti y a todo el equipo de HGTV por hacer nos rey cada semana. Gracias. Perdón que me salió en el video. Gracias. 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 Que el público ahora es más exigente. El público sabe lo que podemos dar y exige. Si tú crees que tu proyecto es el mejor proyecto del mundo, la gente va a querer participar en el mejor proyecto del mundo. Cuando tengas el centro te van a querer cobrar, te juro. Pero ahorita tienes que vender con lo que quieres. Es decir, apóyame que yo te apoya. Apóyame que yo te apoya. Buscar la estrategia y pensar y convencerte que tu proyecto es el mejor del mundo para que la gente quiera estar ahí. Y pida estar ahí. No que tú le pidas de ellos. Entonces eso es otro. Es parte de encontrar tu motor y que te lo creas. Que sea una cosa. Un saludo para la revista Break de Jorge Ulloa, director del Chocotet. Gracias.